Salmo 23 El canto del pastor, el canto del huésped Este salmo tiene un fin Es demostrarnos que el amor de Dios Es más grande que el amor que nosotros le tenemos a Él Y dichoso quien descubre esta expresión tan maravillosa El salmo tiene nueve cuerdas, nueve atributos de Dios Unidos por el me Más adelante los aclararemos San Francisco de Asís visitó a los musulmanes en un gran conflicto que había Y precisamente se presentó con este salmo Henry Berzó habla de que de todos los libros que él se leyó No hay una pieza tan hermosa como el salmo 23 Es un salmo que produce luz, alegría al alma Carlos de Foucault expresa la alegría de tener un buen pastor Que le da alimento a la oveja y la cuida Hay una relación especial entre el hombre y el animal Precisamente termina el hombre domesticando a ese animal Y teniéndolo en el hogar Dios no es que nos quiera domesticar Quiere que el hombre aprenda a vivir en la libertad gloriosa de Él Y viviendo en la libertad gloriosa de Él Para disfrutar de su presencia Lo que se llama la inhabitación de Dios Ese es el sueño de Dios Dios no es un ser que vive sentado en un trono Domesticando a su pueblo No es un Dios que quiere que el hombre participe de la presencia de Él Viva con Él Formen un hogar Este salmo por tanto lo viviremos en dos partes La primera parte el pastor La segunda parte el huésped Versículo 1 Salmo de David Yahvé es mi pastor Nada me falta Aparece la imagen de un pastor responsable La imagen del pastor en el inicio La imagen del pastor en el medio Y la imagen del pastor al final Es decir que Dios nos guía Nos acompaña siempre Desde el inicio de nuestra vida Hasta que terminemos en las manos de Él Aparece el primer atributo de Él Nada me falta No dice me faltará en futuro No Dios nos ayuda hoy concretamente En el día a día Dios nos bendice hoy Y si ahora lo tengo a Él Entonces por qué me endigo tanto Sería la pregunta Versículo 2 Por prados de fresca hierba Me apacienta Hacia las aguas de reposo Me conduce Aparecen por tanto acá entonces Los otros dos atributos de Dios El que me hace recostar Es decir me apacienta En el mundo hebreo se dice Rabás Es decir que no solamente Me da la comida Sino que me enseña a comer Como el buen maestro El buen profesor Que no solamente da clase Sino que enseña a aprender Al alumno No solamente le informa Sino que lo forma Eso es lo que significa Precisamente Que me hace recostar Aparece la otra expresión Me conduce En hebreo Meduja ¿Qué significa la meduja? Salir del desorden Cuando agitamos una botella Cuando salgo de ahí Es lo que Dios quiere hacer con nosotros Una especie de éxodo Dios me conduce Me hace salir del desorden En que me encuentro Y eso es lo que le está pidiendo El salmista al pastor No solamente eso Le está diciendo que Tenga misericordia de él Y que produzca en él Una salida como la hizo en el éxodo Con portentos y milagros poderosos A través de la conversión A través de su palabra Versículo 3 Y conforta mi alma Me guía por senderos de justicia En gracia de su nombre Aparecen otros dos atributos de Dios Me conforta mi alma Es decir Me restaura las fuerzas Cuando aparece aquí Alma Alma en hebreo se dice nefes Es decir Aliento Lo han comparado con la garganta Cuando alguien está agonizando Lo primero que empieza a experimentar Es una falta de agua Una sed interna La garganta que ya no le produce vida Por eso en el mundo bíblico El nefes, el alma Es la garganta El salmista le está pidiendo Que él El pastor Dios Le conforte su alma Su garganta Es decir Que le dé vida Que le dé vida El otro me Me guía El camino del Señor es pascual Se hace camino al andar Dios va caminando con el hombre Dios va caminando con el pueblo de Israel En el éxodo En ningún momento lo ha abandonado El salmista precisamente Hace alarde Hace un homenaje a Dios Por su compañía concreta Versículo 4 Aunque pase por valle tenebroso Ningún mal temeré Porque tú vas conmigo Tu vara y tu callado Ellos me sosiegan Este versículo 4 Es el centro del salmo En la Biblia hebrea Los rabinos dicen Que si partiéramos La Biblia hebrea a la mitad Quedaría en el salmo 23 Y si partimos El salmo 23 a la mitad Quedaría este versículo O sea que es el Ombligo de la Sagrada Escritura ¿Cuál? Esta expresión El hatá in madí Es decir Tú vas conmigo El Señor está conmigo Es una presencia Cero estar Es una presencia Versículo 5 Acá recordemos El otro atributo de Dios Me sosiega El buen pastor Me da tranquilidad Me consuela Consolar no solamente Es darme palmaditas En la espalda Es que en medio Del sufrimiento Dios va Pero salgo victoriano Dios permite Que haya dificultades En mi vida Porque eso me va a formar El carácter Me va a enseñar La gracia De la paciencia La virtud De la paciencia Tú preparas Ante mí Una mesa Frente a mis adversarios Un mes Con óleo Mi cabeza Rebosante Está mi boca Inicia a partir De este versículo La segunda parte Del salmo Ya cambia totalmente Ya no están En el campo Ya no va al pastor Ya aparece la imagen Del huésped Y es preciosa El mundo Oriental El mundo judío La hospitalidad Es sagrada Y precisamente aquí Va a aparecer Los otros atributos De nuestro Dios Porque tú Me preparas Una mesa Es decir Se siente amado Sobre todo Por este pastor Por este huésped Y al sentirse amado Es porque se ha sentido Pensado Es lo mismo de nosotros Dios A cada uno de nosotros Nos ha creado Pero antes de crearnos Nos ha pensado Y eso ya nos hace grandes Tú preparas Ante mí Una mesa Frente a mis adversarios Me unges Con óleo Mi cabeza Rebosante Está mi copa Aparece El otro me Me unges Y ese me unges Era lo que hacían Los sacerdotes Cuando consagraban A alguien La consagración Significa separación Es decir Dios me separa Para él Y aparece ahí El ungüento El perfume El perfume Tiene dos connotaciones Aproxima O aleja Un buen perfume Aproxima a alguien Un mal perfume Aleja a la persona O sea O sea Aproximación Y valoración El perfume Costoso Hace valorar A la persona El perfume Agradable Hace acercar A las personas Dios me quiere Acercar a él Me quiere dar valor Me quiere hacer Que yo experimente Lo que valgo Para él Versículo 6 Sí Dicha y gracia Me acompañarán Todos los días De mi vida Mi morada Será la casa De Yahvé A lo largo De los días Aparece el último me Me acompañarán Es decir Aparecen Los guardaespaldas De este huésped Ya ha terminado La fiesta Ya ha terminado El banquete Y que hace El salmista Invoca la presencia Del huésped Para que lo acompañe Siempre Y que hace el huésped Le manda unos guardaespaldas Y ahí ¿Cuáles son los guardaespaldas? La bondad Y la misericordia Es decir Que Dios siempre Tendrá al lado de nosotros Bondad Para con cada uno Y misericordia Para con cada uno Es decir El gesed El amor misericordioso El amor de madre Que siempre nos va a acompañar Termina el salmista entonces Y el orante Clamándole a Dios Por la chequina Que es la chequina La presencia de Dios En medio de cada uno De nosotros En medio del templo En medio del pueblo Que bueno que Eso sea nuestro fin Ese sea el fin De cada día De nosotros Poseer a Dios Dentro del corazón Que ya lo tenemos De no dejarlo ir Cualquier actitud de pecado Rechazarlo Y para eso Tenemos un sacramento precioso Que es la reconciliación Lo más importante Es desear Anhelar Vivir en la casa De nuestro Dios En la presencia De nuestro Dios Lo que se llama La inhabitación Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Y al Espíritu Santo Y al Espíritu Santo